El obispo de la justicia de Buenaventura, Monseñor Héctor de Palza Quintero, calificó como positivo de que sus denuncias hayan sido bien recibidas a nivel nacional e internacional, pues la comunidad en Buenaventura debe perder el miedo y denunciar los hechos violentos, las desapariciones, el desplazamiento y reclutamiento de los jóvenes, pues ya es hora de dejar de ocultar estos acontecimientos y tratar a Buenaventura como se lo merece, y el compromiso debe ser de la nación, el departamento y el municipio. No es un secreto, pero que a veces se quiere ocultar o desconocer. Nosotros no podemos ser como el avestruz que mete la cabeza en la arena, en la tierra para, digamos, ignorar el peligro. Yo creo que Buenaventura merece una mejor suerte. Dijo que ante estas denuncias sí recibió amenazas de muerte, pero fue hace cuatro años. Hoy el panorama ha cambiado, ya que no las ha vuelto a recibir. Dice que como pastor, su misión es acompañar a toda la comunidad y luchando para que se acabe la indolencia y la indiferencia. Pues es decir, en el 2005 sí recibí amenazas, como han amenazado también a varios sacerdotes y les ha tocado salir. En este momento no. Pero digamos, es muy triste que uno, en una patria que tiene como escudo libertad y orden, por decir la verdad, entonces le tengan que, que pretendan a callarlo a uno, porque es la mejor manera de bajar la tensión. Señaló que aunque teme por su vida, le duele que esta situación esté pasando en Buenaventura, una ciudad donde las denuncias se queden en un papel y en palabras. Las autoridades no dan ningún tipo de respuestas cuando hay leyes que los obligan a dar resultados.